...ex directores de centros penales, Rodila Hernández y Nelson Rauda. Sin embargo, la defensa solicitó su reprogramación. Pidió la reprogramación porque yo tenía esta audiencia de vista pública señalada con anterioridad y pues no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces solicité que se reprogramara y se ha cambiado para finales de mayo. 28, si no me equivoco, 28 de mayo. La Fiscalía General de la República acusa a Hernández y Rauda de administrar de forma ilegal 208,393 dólares probamientes de los fondos de las 21 tiendas que tienen las penitenciarías a nivel nacional entre el 2012 y 2017 cuando manejaron la Dirección General de Centros Penales.